El condado del Bronx es muy conocido por ser el condado de la salsa, pero también es conocido por el hip hop, un género musical que para muchos es mucho más que una cultura callejera que nació en estas calles en los años 80 y que ha traído nombres como Big Pond, Jam Master Flex y Fat Joe. Pero aquí no vinimos a hablar sobre hip hoperos, vinimos a hablar de hip hoperas o aquellas mujeres que se han dado a la tarea de romper barreras en un mundo dominado mayormente por hombres. Le traeremos tres historias de tres mujeres diferentes que nos van a contar cuáles han sido sus experiencias desde la calle. Comenzamos en Soundview con Caridad de la Luz, la bruja del Bronx, poeta, cantante, actriz, comediante, una artista polifacética que lleva más de 20 años rompiendo estereotipos en el mundo del hip hop, con su mejor arma, La Palabra. Que viva mi gente, ahora y siempre, alcen el machete si están presentes. Desde pequeña me ha encantado escribir y cantar y recitar y eso fue un regalo que me dio mi bisabuela, el regalo de La Palabra. Guayabas, quenepas, bombas y plenas, drinking café, wearing chancletas, in the kitchen with abuela. En 1996, en 1996, un amigo me dijo, bueno, hay un sitio que se llama The New Yurican Poets Café y tú debes de ir porque eso es para ti, tú eres New Yurican y fuimos allá y recité una poesía, uno en inglés y uno en español. Lo hice y me dieron un standing ovation y de ese día, bueno, he seguido y como la bruja. Siendo criada en el Bronx, hay otro lado de mi poesía. La poesía sobre lo que ha visto en la calle, sufrimiento, la pobreza, droga, como ha afectado a nuestros niños, nuestra gente. She gets high to forget the time and the place where she works the busy path of drugs and disgrace. Hip hop vino de struggle, de sufrimiento, vino de no tener una voz. Hip hop le dio voz a la gente. Y hoy en día sigue así, especialmente en un tiempo de tanto cambio. Hip hop he sufrido mucho porque especialmente la mujer, como la mujer se ve o se considera en hip hop muchas veces. No tiene nada que ver con inteligencia, ni poder, tiene sobre las cosas sexual y ya. Yo no voy a tolerar que me den esa imagen a mí. Si me van a llamar un bitch, mejor que me llamen un witch. Yo quiero ser el cambio, la cara de cambio en hip hop. De la palabra vamos a la imagen y del Bronx a Sunnyside Queens. Allí nos recibe María Too Fly Castillo, artista del graffiti que nos habla de sus comienzos en los 90 y de su consagración hoy como una de las grafiteras más importantes de los Estados Unidos. El nombre Too Fly viene del tiempo de cuando yo necesitaba un alias, que es otro nombre para tratar de que no me descubran que yo estaba escribiendo en la pared. Entonces ese nombre viene desde el año 1991. En high school yo dibujaba mucho en mis libros y no hacía grafiri todavía. Y entonces yo comencé a dibujar mis dibujos en las mesas de fashion, ilegal porque si no los profesores se averiguaban quién era y no te mandaban a limpiarlo. Eran 92, 93, 94. Y bueno, desde ahí comencé yo a hacerlo en las paredes y poquito a poquito permiso de pintar en una pared afuera. Entonces así comenzó. Cuando comencé a hacerlo afuera en las calles, nunca me cogieron a mí, pero a mis amigos, y uno les, les, les desfrían la cara, la policía si lo encontraba. En ese tiempo también vivíamos por muchos italianos y los italianos les perseguían a los grafiteros y les, les daban combates y les daban, o sea era, era, no era bueno para las mujeres estar en eso. Y en ese tiempo también mi mamá me llevaba en el carro a las 3 de la mañana a hacer graffiti. Entonces era más safe. Yo por todos lados que veía todos muchachos, nombres de muchachos, o sea, yo quería hacer que no solo mi nombre como que de indicación que es una mujer, pero también que el dibujo que yo ponga automáticamente sea que es una mujer. He tenido harassment, o sea, physical threats, me dañan las cosas, los murales, y es todo de los grafiteros, hombres, que, o sea, he transformado el graffiti a ser más positivo. Trabajo con niños y tratan de usar eso a decir que yo no, o sea, no lo, no estoy siguiendo lo tradicional del graffiti, que es underground, que es raw, que, y no, ahora lo estoy haciendo más, para que cualquier persona pueda hacerlo. Cuando salió el Graffiti Hall of Fame en uptown Manhattan, entonces hay mucha gente, ya me conoció lo que yo estaba haciendo, y después ya como que comienza a dar, uno se da cuenta que esto le, le inspira a otra gente, muchos, muchos jóvenes. Comencé a hacer workshops con los, con los jóvenes, comencé a hacer panel discussions de lo que yo, mi historia y lo que comienzo a hacer con el arte, y entonces ha sido muy la dirección que yo he cogido. Regresamos al South Bronx para terminar nuestro recorrido con el break dance de la excepcional bailarina Anita Rocafella García. Con ella el hip hop no solo se hace movimiento, sino que se convierte en una herramienta de lucha y expresión. Cuando empecé yo a darle bien, bien duro al breaking, pues cuando yo bailaba en la rueda así, en el círculo, en el piso, los muchachos como que se impresionaban y no querían bailar después de mí, decían, oh, no, yo no quiero, porque, y si ella entonces me reta a mí, y me decían, oh, she be rocking people. That girl, she rocks, she rocks people. Y yo, ok, pues Rockefeller, y ahí se me pegó el nombre. Entonces, por cortito, pues rock. Hace mucho tiempo ya, yo creo que más de 15 años, estaba bailando en la calle por dinero, así como los chamaquitos se ponen, ponen como un baulito de, para pedir dinero, donaciones, y estuve bailando mucho tiempo, entonces como que soy mujer, pues ya yo, todo el mundo tiene la impresión de que yo soy débil o que soy, tú sabes, este, pues que no voy a dar grado. Yo creo que para mí eso fue la cosa más difícil, porque siempre a cada día, a veces a cada hora, se aparecía alguien, a veces del mismo público, entonces ellos a veces me decían, mira, tengo 50 pesos, vamos para acá, y ellos decían, no, I don't wanna go, yo tengo 50 pesos más, tengo más, I have more than 50 dollars. Cuando fui a entrar a la universidad, este, fui a Hunter College, este, no estaban dando clases en este baile que yo quería aprender, porque el hip hop todavía, ni el house, ni las cosas urbanas, no estaban establecidas así como están ahora, así que tuve que dejar la idea de estudiar y mantenerme así activa en la comunidad, forjando mi nombre. Y me resultó bien, porque aquí estoy, y siempre me buscan para trabajo, para hacer shows, para dar clases, a veces hablar, a veces solamente para hablar a una asamblea de estudiantes que están pensando en carreras, o para un festival de mujeres. ¡Together, we can do something, we can make an impact, and it can be everlasting! It's an urban expression, it's positive, it's energetic, and it can save us from a lot of negativity. Las latinas, igual como las afroamericanas, estamos ahora, las que se crían ahora, están siempre como bombardeadas de las imágenes de la mujer, que es muy, como, sofisticada, siempre está con sus tacones, siempre tiene el pelo bien hecho, siempre está vistiendo a la moda, pero cara. Y entonces, pues, como que no quieren trabajar, no quieren sudar. De las que hay en la comunidad de breakdancing, son fuertes.